Una copia descarada. A primera vista puede parecer la más descarada de las copias, pero si te digo que a esta moto se le agregaron características que resaltan y hasta por encima de la Himalayan original, ¿me creerías? Hace unas semanas en la India se realizó el lanzamiento de una serie de motos de una marca no tan conocida del país asiático, se trata de la marca india Yesdi, una marca que tímidamente ha lanzado algunas motos que han llegado hasta esta parte del mundo, más específicamente a Venezuela, bajo la marca Hawa. En esta oportunidad lanzaron la Yesdi Adventure, una moto fuertemente inspirada en la Himalayan de Royal Enfield, una trail de pura cepa hecha para devorar los caminos más exigentes y por qué no, disfrutar de un buen viaje llevando una gran cantidad de equipaje. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate en este video para averiguar. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como arroba mauro.motor, ahí subo contenido totalmente diferente y totalmente exclusivo, me puedes hacer cualquier pregunta u opinión y podemos charlar un rato. Esta nueva moto funciona con motor de cuatro tiempos, de 334 centímetros cúbicos, de OHC o de doble árbol de levas en cabeza, con cuatro válvulas y refrigeración líquida. Este motor genera 30 caballos de fuerza y 29.9 newtons metro. El sistema de suministro de combustibles por medio de inyección electrónica y está acompañado de una caja de cambios de seis velocidades de malla constante, que es un sistema un poco anticuado usado en camiones y en carros de hace ya varios años. La base de la moto es un chasis de cuna doble, que este ofrece mayor rigidez y una estructura mucho más sólida. La hace la moto ideal para aquellos que quieren andar ágil y al mismo tiempo tener una moto irrompible. Se encuentra suspendida adelante por horquillas telescópicas convencionales con muelle helicoidal. Helicoidal hace referencia a sus resortes. En la parte posterior encontramos un monoamortiguador con resorte y mecanismo de varillaje. Posee llantas 90-90-21 adelante y atrás 130-80-17. Para detener este vehículo usa freno de disco en ambas llantas, con pinza flotante y sistema ABS de doble canal. Entre los puntos más destacables de esta moto es todo su herraje. Viene preparada y lista para la aventura, cuenta con defensas, cuenta con parrilla y tiene varios accesorios que es un plus de la marca. La moto tiene una altura de asiento de 815 milímetros bastante alta y tiene un peso total de 188 kilogramos. Además de eso, cuenta con un depósito de combustible de 15.5 litros, algo así como unos 4 galones, que le brinda una buena autonomía para viajes largos. Otro de los puntos destacados de esta moto es que cuenta con iluminación full LED y a eso le sumamos que trae exploradoras de fábrica. La farola principal es muy similar a la Hero X-Pulse 200. ¿Se habrán inspirado en ella también? Y sin duda alguna el cambio más importante de esta moto es su tablero digital, con información y navegación paso a paso. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante vayas avanzando, en el tablero se te va a mostrar la información necesaria para que sigas tu ruta sin ningún problema. Si hacemos el frente a frente de ambas motos, tenemos que la Himalayan tiene un motor SOHC de un solo árbol de levas en cabeza, mientras que la Yazdi tiene un motor DOHC de doble árbol de levas. Tiene un cúbicaje de 334 centímetros cúbicos, mientras en la Himalayan es de 411 centímetros cúbicos, generando Yazdi aproximadamente 30 caballos de fuerza, mientras en la Himalayan apenas son 24 algo, no recuerdo muy bien, pero esto es por el doble árbol de levas en cabeza del motor de la Yazdi. Para el torque de ambas motos, si entra la cilindrada, esos 80 centímetros cúbicos de más se sienten en la Himalayan con 32 newtons metro, mientras en Yazdi son 29.9 newtons metro para esta moto. Como otro punto, comparamos ambos tableros de la moto. Las motos cuentan la Yazdi con un tablero digital completamente funcional con aplicación móvil para interactuar con nuestro celular, mientras la Himalayan conserva su estilo clásico, su tablero análogo con bastantes opciones que sin duda alguna nos hace pensar más en el pasado. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, simplemente es para los gustos. En cuanto al tanque, tienen aproximadamente la misma capacidad de combustible. La Yazdi es un poco más alta de 815 milímetros contra los 800 milímetros de altura al asiento de la Himalayan. Tienen unas dimensiones bastante similares y es que prácticamente es la copia exacta de la Himalayan con otras características. En lo que sí cambia es en el peso total de la moto. Esta Yazdi 188 kilogramos para los casi 200 kilogramos de la Himalayan 400. Bueno, parceros, hasta este punto, ¿qué te ha parecido esta nueva moto, la Yazdi? Bueno, ¿cómo se pronuncie? ¿Será una buena inversión? ¿Será que sería bueno que la trajeran a Colombia a hacerle copia a la Himalayan? Lo que sí estoy seguro es que ahora Royal Enfield se va a tener que mosquear un poco y va a tener que invertir un poco más en sus motos, ya que le sacaron la copia exacta a un precio muy similar con características bastante llamativas, algo que vale la pena pues si es al mismo precio. Habría que ver qué tal es la calidad de ambas máquinas, pero se puede esperar cosas buenas de las marcas, las marcas indias que en general son de muy buena calidad. Eso ha sido todo por el video de hoy, parceros de Mauro Motor. No olviden suscribirse, regalarme un buen like si el video les gustó. Nos vemos en un próximo video. Recuerda seguirme en Instagram como mauro.motor y nos vemos muy pronto. A propósito, algo que se me olvidaba comentar de ambas motos es que tienen un precio bastante similar, aunque la Yazdi tiene un precio un poquitico más alto, es simplemente una fracción del precio de lo que cuesta la Himalaya. En dado caso que llegue a Colombia, va a llegar a un precio aproximado a la Himalaya. Ya se pueden armar una idea de más o menos qué costo puede tener y con qué características viene. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias!